Y ese muchachito, ¿ahí? Y esa salido de una casa. Sí. Una galleta ya, porque... Pobrecita. Un afligido buscando su casa. Gracias por ver el video 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 Salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias Bueno Gracias Salud Gracias 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 Gracias